Hola chicas, hoy vamos a preparar un pollo en salsa de champiñones, espero que les guste. La receta la encuentran en la caja de descripción. Hola chicas, hoy vamos a preparar un pollo con salsa de champiñones. Vamos a necesitar arroz, champiñones, pimienta y comino, ajos molido, leche, nata ligera, ajos, ajos estén. Cebolla picada y perejil picado y pollito, una planchita de pollo, aceite y sal, una tisca de sal. Echamos salsita a nuestro pollito, pimienta y comino. Bueno chicas, ya está calentado nuestro sartén. Echamos nuestro pollito. Bueno chicas, ya está nuestro pollito frito. Agregamos un poquito más de aceite. Nuestra cebolla. Agregamos un poquito más de aceite. Pimienta y comino. Pimienta y comina. Aquí vamos. Agregamos un poquito más de aceite. vamos a ver Bueno chicas, ya están cocritos nuestros champiñones Ahora le echamos nuestra nata Gracias por ver el video Un trocito de mantequilla Y dejamos que hierva Bueno chicas, ya le eché la leche Ya está espesando Echamos una pizca de sal A su gusto Un poco de perejil Y ponemos nuestro pollito Ahorita les enseño El resultado Bueno chicas, así quedó nuestro pollito En salsa de champiñones Espero que les haya gustado la receta Cuídense Buenas chicas, espero que les haya gustado la receta Un beso Buenas chicas, espero que les haya gustado la receta Un beso Buenas chicas, espero que les haya gustado la receta